Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de ayer hicimos una instalación de MySQL 8.4.0 en Debian 12.5. En ese video explicábamos que no era recomendable activar por defecto el plugin MySQL Native Password. ¿Por qué les iba a dar error a la hora de instalar MySQL? Por lo menos en Debian les iba a dar error. Entonces lo mejor era activar el nuevo mecanismo de autenticación o de creación de contraseña, mejor dicho, de MySQL. Y luego por cada usuario que fuera necesario, pues crear ese usuario con el mecanismo MySQL Native Password. ¿Por qué es necesario o por qué sería necesario activar el MySQL Native Password? Bueno, porque si tiene una aplicación, por ejemplo, que está ejecutando una aplicación con PHP 5. algo, lo más probable es que tenga que mantener la compatibilidad con MySQL Native Password. Recordemos que este es el mecanismo de autenticación, el mecanismo de creación de contraseñas por defecto hasta MySQL 5.7. A partir de MySQL 5.7, pues el mecanismo es, creo que es cha, habría que ver, es cha2cha, algo de eso, pero lo vamos a ver ahorita. No está aquí, cha2cha. Bueno, en fin, lo vamos a ver ahora mismo, lo vamos a ver y lo que quería, bueno, era comentarle esta parte. Entonces, bueno, quedaba aquí específicamente en la versión 8.40, cambia este mecanismo, el MySQL Native Password, queda obsoleto y entonces, pues, es necesario, es necesario, pues, en caso de las aplicaciones que lo usen todavía, es necesario activarlo. Eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Viene desactivado por defecto y lo podemos comprobar ejecutando el siguiente comando. MySQL menos urrub menos p menos c choo plugins. Con esto podemos ver aquí el otro mecanismo. O sea, vamos a ver este primero. Dice que está deshabilitado y que, por lo tanto, bueno, no lo podemos usar. Para poderlo usar, se necesita activarlo. ¿Cuál es el otro mecanismo de autenticación? El caching, el caching-cha2-password, que es el mecanismo recomendado y el mecanismo por defecto. Si nosotros, aquí hay otro mecanismo de autenticación también. Si nosotros, por ejemplo, pues, ejecutamos la siguiente... Bueno, primero vamos a habilitarlo. Pero lo que quería decirle era que si nosotros ejecutamos la siguiente consulta, acá vamos a ir a mi blog, porque ya yo lo tengo aquí. Para el usuario root, pues, en lugar de esto, vamos a ejecutar la siguiente consulta. Bueno, debe haber un error claro. Vemos que está usando el mecanismo caching-cha2-password por defecto. Mecanismo de autenticación. Bueno, pues, si nosotros creamos, vamos a activar, vamos a activarlo. Vamos a activar antes de pasar al siguiente paso. Y lo puedes activar con... Aquí no, porque es la configuración del cliente. O sea, del shell de MySQL, por lo tanto, hay que ir aquí y agregar esta opción que nos da acá el sitio de MySQL. Simplemente copiamos esto, lo pegamos acá. Si quiere mantener la compatibilidad, le da espacio, tierra. Y ahora lo que hace es reiniciar el MySQL. Creo que no tiene reload, entonces debe ser un restart. Vamos a esperar que reinicie. Ahora ejecutamos el plugins. Mostrar los plugins y como pueden ver, ya está activo. Ahora, si nosotros vamos a crear un nuevo usuario. Vamos a hacerlo de aquí mismo. Create user prueba 1 identify by... Acá no puede ser como una simple, porque si no, va a cumplir. By 1, 2, 3. Perfecto, pues vamos a ver si ese usuario ha sido creado. Vamos a hacer... Ejecutar la misma consulta aquí, pero en lugar de... En lugar de ROOP, vamos a usar codevado. Ya. Lo que quería mostrarle es que por defecto usa el mecanismo caching-chash2-password. ¿Cómo podemos cambiar esto? Bueno, pues simplemente si lo hacemos aquí, podemos hacerlo. Por ejemplo, crear el usuario 2, identify it with... Hay que ponerle el with y aquí hay SQL y un bajo native y un bajo password. Y ahora sí le muestro, pues, le pruebo este usuario. Y ahora le muestro nuevamente, pero para el prueba 2, ¿verdad? Aquí podemos ver que ya usa el mecanismo de autenticación MySQL Native Password. De esta manera, pues, mantenemos la compatibilidad con esas aplicaciones que aún necesiten usar de este mecanismo de autenticación. Como parte final de este video, quiero además mostrar la diferencia... Creo que es así... Entre... Entre una contraseña y la otra. Pues no. Pero esto lo podemos ver ahora. Será authentication string. Vamos a ver. Authentication string. Ya, perfecto. Pues lo que vamos a hacer es esto para tenerlo juntos y poder comparar para que ustedes puedan ver la diferencia entre una contraseña y la otra. Como pueden ver, la contraseña de prueba 1 es mucho más larga, es mucho más fuerte, es más resistente también a ataques por fuerza. Y ofrece mayor seguridad y también este mecanismo es más, digamos, más eficiente. Por lo tanto, es el mecanismo recomendado a la hora de desarrollar aplicaciones nuevas. Esto es lo que quería mostrarles en este video. Así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres. ¡Feliz! ¡Feliz!